Música Pueden sentarse Hoy celebramos esta gran solemnidad de Pentecostés con la que concluimos el tiempo de la Pascua es como la culminación completa ya todo el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia que ha nacido del costado abierto de Cristo del costado abierto de Cristo sale sangre y agua es la Iglesia, los sacramentos la Iglesia nace de ese costado abierto de Cristo pero hoy que los apóstoles estaban reunidos Él les dijo estén reunidos con la Virgen Santísima manténganse unidos pero estaban con miedo no eran capaces de salir a las plazas, a las calles porque les habían prohibido anunciar el amor de Dios y estaban y seguían encerrados la venida del Espíritu Santo cambia las cosas convierte a los apóstoles miedosos en hombres valientes es decir, hoy es el inicio de la misión de la Iglesia la Iglesia, su ser está en el corazón de Cristo de ahí nace pero el que hacer la misión, el apostolado el testimonio nace hoy cuando reciben el Espíritu Santo salen a las plazas y ya no les importa que los insulten que los humillen que los golpeen que los azoten que los encarcelen o que los maten no les importa y mueren con alegría por anunciar el amor de Dios esa fuerza del amor de Dios se manifiesta hoy nos dice una cosa muy importante este hecho de que es con el Espíritu Santo que comienza el testimonio la predicación la misión de la Iglesia nos dice que una cosa importante nos dice que la pastoral de la Iglesia la misión de la Iglesia el testimonio de la Iglesia es decir de todos nosotros como bautizados si vamos a hacer una procesión si vamos a hacer un rezo si vamos a hacer una misión si vamos a celebrar los sacramentos la misa la confesión la confirmación si vamos a vivir el matrimonio si vamos a vivir la soltería cualquier acción que vayamos a hacer no depende tanto de las estrategias de las programaciones ni siquiera del entusiasmo humano que podamos tener esas cosas son necesarias es necesaria una programación una planeación es necesaria una organización es necesaria unas estrategias es necesario tener disposición humana pero sin el Espíritu Santo fracasaría fracasaría el matrimonio fracasaría la misión no va a ningún lado porque el alma de la evangelización de la misión del apostolado del testimonio es el Espíritu Santo por eso pues pedimos al Espíritu Santo que venga a llenar nuestras vidas a llenar nuestras estructuras a llenar nuestros programas nuestros planes cada uno de nosotros tiene sus planes humanos espirituales pastorales como comunidad como iglesia como dioses y tenemos unas estrategias unos planes unos programas pero le pedimos hoy que sean llenos del Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo fracasan todos esos planes no se llevan a cabo todos esos proyectos personales familiares comunitarios parroquiales diosesanos fracasarían es el Espíritu Santo el que nos mueve es el Espíritu Santo el que nos da esa fuerza para dar testimonio del amor de Dios en el mundo aunque hayan dificultades así los apóstoles se encuentran con obstáculos con dificultades pero no los detienen y les decía la comunidad y los enemigos ¿por qué? si les prohibimos que anuncien el amor de Dios les azotamos les encarcelamos les matamos pero no se llenan de miedo ¿por qué? más bien se entusiasman más cuando los están azotando se ponen contentos pero ¿por qué? si los encarcelan y los matan se ponen felices gozosos pero ¿por qué? es el Espíritu Santo pidamos que quedemos llenos del Espíritu Santo para que nuestra iglesia pueda seguir adelante hoy es un día muy importante porque se da ese paso de de estar en la intimidad con Cristo resucitado a la vida del Espíritu del Señor miren hay tres estados tres momentos en la historia de la salvación en el primer momento que es el momento del Padre el Antiguo Testamento estábamos en manos de Dios Padre segundo momento envía a su Hijo Jesús y viene y predica el Reino y nos da los sacramentos y nos da la Iglesia su muerte su sangre su resurrección su vida a los cielos pero su vida a los cielos y dice me voy termina su su momento digamos su etapa y hoy dice les envío el Espíritu Santo hoy comenzamos la etapa del Espíritu Santo a vivir del Espíritu a ser guiados por el Espíritu a vivir espiritualmente a vivir con los dones y los frutos del Espíritu Santo y esta etapa que comenzamos hoy a vivir del Espíritu Santo en el Espíritu del Señor hasta el final de los tiempos hasta que termine el mundo hasta que termine nuestra vida hasta que termine todo entonces empezamos hoy la etapa del Espíritu Santo a vivir según el Espíritu del Señor esta fiesta esta gran solemnidad es fundamentalmente una fiesta de la unidad es una fiesta una solemnidad de la comunión de la comprensión que nos podamos comprender los hombres recuerden la Torre de Babel la Torre de Babel es lo contrario al Espíritu a Pentecostés en la Torre de Babel trabajaban para sí y los hombres se quisieron hacer quisieron hacerse como dioses ya no necesitaban de Dios se alejaban de Dios y decía nosotros podemos alcanzar el cielo por nuestro poder el poder del hombre y pasó algo extraño pasó algo impresionante para mí es impresionante lo que pasó que al quererse hacerse como Dios no necesitar de Dios no necesitar de su gracia de su amor de su espíritu dejaron dejaron de ser hombres no fueron no alcanzaron ser dioses pero también dejaron de ser hombres ¿por qué? porque perdieron una capacidad fundamental esencial que era la capacidad de la persona humana que es ponerse de acuerdo dejaron de ser hombres perdieron esa capacidad esencial de ponerse de acuerdo de diálogo de trabajar juntos no fueron ni dioses ni alcanzaron ser como dioses y dejaron de ser hombres porque si uno ya la persona humana no tiene la pierde la capacidad de relacionarse con el otro de dialogar con el otro de ponerse de acuerdo con el otro de trabajar con el otro ya no es persona humana es un animal puede una brutalidad es importante el espíritu santo porque el espíritu santo es unidad es capacidad de ponerse de acuerdo con el otro el espíritu santo es lo contrario entonces Ababel el espíritu santo es el que nos hace a nosotros verdaderamente hombres que nos da esa capacidad de entendernos dice que hablaban los apóstoles en su lengua y habían gente de todos los pueblos del mundo todas las lenguas del mundo y todos se entendían porque el lenguaje del espíritu santo es el lenguaje del amor y todos se entendían lo contrario a Ababel Ababel entonces nos separa de Dios y nos separa del hombre y nos hace perder esa esa dignidad de hombres esa capacidad fundamental del hombre de vivir en el amor vivir en la comunión vivir en en la comprensión el espíritu el espíritu santo es el único que nos da la unidad la comunión la comprensión la capacidad de entendernos la capacidad de trabajar juntos entonces es importante en el matrimonio es importante en la vida de la persona para que puedan dialogar el espíritu santo es el que nos da la capacidad de entender de entendernos de entendimiento de comprensión es importante en la comunidad es importante en el vecindario el espíritu santo es importante en la sociedad miren lo que estamos viviendo en el mundo de hoy y en Nicaragua una gran incapacidad de diálogo una gran incapacidad de ponernos de acuerdo una gran incapacidad de trabajar juntos de comprendernos entonces que queda la muerte la represión la violencia el mal necesitamos el espíritu santo porque si no queda la brutalidad ya del hombre ya no es hombre porque un hombre que mata a otro hombre ya no es hombre ya cuando en un matrimonio no se puede entender y el hombre en lugar de diálogo mata a la mujer ya es un animal una bestialidad y eso es lo que pasa en Babel por eso Babel es Babel esa incapacidad de diálogo perdió el hombre el ser hombre y por eso Pentecostés es Pentecostés porque nos da la unidad la capacidad de entendernos la capacidad de trabajar juntos la capacidad de amarnos que el Señor hoy nos dé su espíritu santo y estamos reunidos como lo pidió el Señor hoy reunidos como en el cenáculo aquí todos en esta mañana con el obispo que es el sucesor de los apóstoles los sacerdotes las religiosas los laicos los niños con la Virgen Santísima y le pedimos envía Señor tu espíritu para que llene nuestros corazones envía Señor tu espíritu para que transforme nuestras vidas y llene nuestros corazones de su amor vamos a a invocar al espíritu santo para que descienda no solamente sobre los que se van a confirmar sino sobre cada uno de nosotros sobre nuestras familias sobre nuestra comunidad sobre nuestra iglesia para que los trabajos puedan tener frutos y sobre nuestra sociedad sobre el mundo y especialmente sobre Nicaragua nos ponemos de pie